El joven de 20 años de edad de nacionalidad china es empleado del establecimiento donde han ocurrido los hechos dedicado a la venta de artículos de regalo y decoración. Tras recibir los primeros auxilios en el propio local por parte de los servicios de emergencia ha sido trasladado hasta el hospital comarcal Rafael Méndez en estado muy grave con un cuchillo clavado en la cabeza según fuentes de la comisaría. La policía ha trasladado hasta sus dependencias a dos mujeres una de ellas esposa del joven herido para prestar declaración como testigos. Fuentes de comisaría descartan que se trate de un ajuste de cuentas barajándose como una de las posibilidades que se trate de una autolesión. Hasta el momento tampoco hay ninguna persona detenida relacionada con los hechos que tuvieron lugar sobre las 11 de la mañana en la céntrica calle Muso Valiente. El suceso ha congregado a una gran cantidad de personas dada la hora en la que se ha producido. La policía judicial continúa abierta a la investigación para el esclarecimiento total de los hechos. Testigos presenciales han manifestado que el personal del establecimiento se puso en un momento determinado muy nervioso pidiendo que llamaran a la policía al mismo tiempo que otros dicen haber visto salir sangre desde el interior de una de las habitaciones. Como motivo del suceso la calle Muso Valiente ha permanecido cortada por espacio de media hora hasta el lugar del suceso se han desplazado además de agentes del cuerpo nacional de policía de la policía local de Lorca. La ambulancia que ha trasladado al herido hasta el hospital se dirigía hacia el centro sanitario con otro enfermo que ha tenido que ser trasladado a otra ambulancia en el mismo lugar donde ha ocurrido el suceso. Gracias.